Camagüey ¡Muévela! Este es el cobochito y aquí de ritmo va a haber derroche A ustedes nos daremos, tengan amigos, muy buenas noches ¡Así! ¡Esto es Combo Chico! ¡Esto es Combo Chico! Si preguntan por mí, díganle que estoy muriendo, se me terminó el sendero Si preguntan por mí, si preguntan por mí, díganle que estoy muriendo, se me terminó el sendero Si preguntan por mí, tanto la quería, tanto la adoraba, pero no fue mía Porque el amor se callaba en el mismo sitio Lo sigo esperando, si otra vez la encuentro, siempre seguiré cantando Si preguntan por mí, díganle que estoy muriendo, se me terminó el sendero Si preguntan por mí, díganle que estoy muriendo, se me terminó el sendero Si preguntan por mí, si preguntan por mí, si tanto la quería, tanto la adoraba, pero no podía Si preguntan por mí, díganle que estoy muriendo, se me terminó el sendero Si preguntan por mí, díganle que estoy muriendo, se me terminó el sendero Si preguntan por mí, si preguntan por mí, si preguntan por mí, díganle que estoy muriendo, se me terminó el sendero Si preguntan por mí, tanto la quería, tanto la adoraba, pero no fue mía Porque el amor se callaba, porque el amor se callaba En el mismo sitio, yo sigo esperando, si otra vez la encuentro, siempre seguiré cantando Que se apaguen los varones, que empiece a sonar el bombo Que empiece a sonar el bombo, que se apaguen los varones Canta el gancho a medianoche, canta su canción el grillo Yo también quiero entonar, este es mi cantar querido Yo también quiero entonar, este es mi cantar querido Que se apaguen los varones, que empiece a sonar el bombo Que empiece a sonar el bombo, que se apaguen los varones Mensaje para muy lejos, las aguas del río llenas Mientras yo me quedo aquí, llorando mi amarga cena Mientras yo me quedo aquí, lloro, llorando mi amarga cena Que se apaguen los varones, que empiece a sonar el bombo Que empiece a sonar el bombo, que se apaguen los varones Que empiece a sonar el bombo, que se apaguen los varones Que empiece a sonar el bombo, que empiece a sonar el bombo Que empiece a sonar el bombo, que se apaguen los varones La cumbia quiere dormir cuando suenan los tambores La cumbia quiere dormir cuando suenan los tambores Que se apaguen los varones, que empiece a sonar el bombo Que empiece a sonar el bombo, que se apaguen los varones Así es La cumbia quiere dormir cuando suenan los varones Que empiece a sonar el bombo, que se apaguen los varones Y que empiece a sonar el bombo, que se apaguen los varones Que empiece a sonar el bombo, que se apaguen los varones Llévame en el alma, llévame en tu vida, llévame en tu sangre Llévame en tus labios, llévame en tus besos, pero llévame contigo Mostremos al mundo para que comprendan que no quede duda De cómodos almas, cuando así se quieren, significan fundar Busca tu realidad, que yo puedo esperar que realca tu camino Por eso no le huyas al destino, y ven que aquí te espero Mostremos al mundo para que comprendan que no quede duda De cómodos almas, cuando así se quieren, significan fundar Busca tu realidad, que yo puedo esperar que realca tu camino Por eso no le huyas al destino, y ven que aquí te espero ¡Ah, ya va a anochecer! Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a parrandear hasta amanecer Sigamos tocando que ya la cumbia va a comenzar Sigamos tocando que ya la cumbia va a comenzar Y mira viene ya, ya viene a bailar Porque ya la cumbia la comenzamos todo a gozar La cumbia es un ritmo que tiene fama internacional La cumbia es un ritmo que tiene fama internacional Y mira viene ya, ya viene a bailar La cumbia es un ritmo que tiene fama internacional La cumbia es un ritmo que tiene fama internacional Y mira viene ya, ya viene a bailar Oigan señores, esta es la danza del chivo Este es el ritmo que la gente baila ahora Una cosa que en secreto se los digo Este es el chivo es el orgullo de Carola Sí, sí, esta es la danza del chivo Sí, sí, el secreto se los digo Sí, sí, el que está bailando ahora Sí, sí, este chivo es de Carola Con este chivo no hay chiva que se atraviese Que al robusto bien dice que se parece Que al robusto bien dice que se parece Que no le importa si es bonita o si es fea Porque él bien sabe que es el chivo que más grude Sí, sí, esta es la danza del chivo Sí, sí, el secreto se los digo Sí, sí, el que está bailando ahora Sí, sí, este chivo es de Carola Chivo, chivo Para acá, chivo, chivo Para allá, chivo, chivo Romeo, chivo, chivo Para allá, chivo, chivo Mamá, chivo, chivo Para acá, chivo, chivo Para allá, chivo, chivo Mamá, chivo, chivo Chivo, chivo Nomás, chivo, chivo Y dice Cuidado con ese chivo señor Así es Tago, mi bomba sonó Pero es no pa' ya que mi bomba sonó Tago, mi bomba sonó Ya, ya tapu, ya caí bombosí Tago, mi bomba sonó Así es La bomba es de Puerto Rico Y a la bailan los cubanos La bailan los mexicanos La bailan los ticos, ticos Mi bomba es la baila el chico La baila don Quintalesio Mi bomba no tiene precio La baila el pobre y el rico Pum, cata, pum, cata, pum, pum, pum Tago, mi bomba sonó Pero es no pa' ya que mi bomba sonó Tago, mi bomba sonó Ya, ya tapu, ya caí bombosí Tago, mi bomba sonó Estaba una soberana En la mezcla, con el alma el puerto rico Con el alma el puerto rico Y la música cubana La mujer es provinciana Y la de la capital Se oye mi bomba sonó Todas las bailas con ganas Pum, cata, pum, cata, pum, pum, pum Hago mi bomba sonó Espero en campaña que mi bomba sonó Hago mi bomba sonó Ya, ya, tapu, ya caí, bombo, sí Hago mi bomba sonó Espero en Puerto Rico que mi bomba sonó Hago mi bomba sonó Ya, taca, ya, taca, pu, ya, taca y bombo, ja Hago mi bomba sonó Ay, pero oye, mi bomba, mi bomba sonó Hago mi bomba sonó Hago mi bomba sonó Ya, taca, pum, ya, taca, pum, ya, taca, pum, ya, taca y bombo, sí Hago mi bomba sonó Ay, pero oye, en Puerto Rico que mi bomba sonó Hago mi bomba sonó Ya, taca, taca, pum, ya, taca y bombo, ja Hago mi bomba sonó Ay, pero oye, mi bomba, mi bomba sonó Hago mi bomba sonó ¡Cianto! ¡Que siga! ¡Oh! ¡Eso! ¡Que siga el pasillo! ¡Así! ¡Que no se ve que ve nadie sentado en el salón! ¡Eso es! ¡Que siga! ¡Ay, nada más! ¡Que siga el pasillo! ¡Ay! ¡Que no se ve que ve nadie sentado en el salón! Los que están bailando en el salón los veo apretando Que mi plena tiene sabor, pero sabor de mambo yo te digo Los que están bailando en el salón los veo apretando Que mi plena tiene sabor, de guaracha, rumba y mambo, ¡sí señor! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡No empujes! ¡Ajá! ¡A gozar! ¡Eso es! ¡Ahí va! Que siga el pasillo, que siga el pasillo, que no se me quede nadie sentado en el salón Para lo brillado en el rincón les digo cantando Que yo con mi bomba vengo, los que están parados en el rincón les digo cantando ¡Que mi bomba tiene sabor, de tango, guaracha y mambo, chiquilín, chiquilín, ¡yo! ¡Eso es! ¡Ay, nada más! Que siga el pasillo, que siga el pasillo, que no se me quede nadie sentado en el salón ¡Ahí va! Que siga el pasillo, que no se me quede nadie sentado en el salón ¡Adiós! ¡Gracias! Que siga, que siga el vacío Que no se me quede nadie sentado en el salón Que siga, que siga el vacío Que no se me quede nadie sentado en el salón ¡Gracias! Ven a los bomberos para que apaguen el vuelo La cosa está que se quema con esta cumbia candela Echa con fuego y tambores es esta cumbia, señores Que atravesó la frontera por la llanura de oriente Paseando por Venezuela, que linda es la tierra mía ¡Así! Que ya vengan los bomberos para que apaguen el vuelo La cosa está que se quema con esta cumbia candela Con sus playas y palmeras, con campesinas morenas Con sus caminos de piedra, con sus ardientes amores Va retumbando en la sierra, que linda es la tierra mía Así mamacita, así bien juntito La cosa está que se quema con esta cumbia, señores Que ya vengan los bomberos para que apaguen el vuelo Que atravesó la frontera por la llanura de oriente Que ya vengan los bomberos para que apaguen el vuelo Con sus playas y palmeras, con campesinas morenas Que ya vengan los bomberos para que apaguen el vuelo Va retumbando en la sierra, que linda es la tierra mía Que ya vengan los bomberos para que apaguen el vuelo ¡Gracias! 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 Dijiste no, sin siquiera probar Tan solo un beso mío Dijiste no, cuando sabes que estoy Muriendo mediastío ¿Acaso sabes cuánto pudiera darte Estando entre mis brazos? Con mi ternura, yo, yo puedo hacer que olvides Todito tu fracaso Pero dijiste no, menopreciando todo Lo mucho que te quiero Con la ilusión que yo por ti aprendí Cuando quieras te espero Solo quiero que escuche mi corazón latir Las cosas que me incitan, te las quiero decir Después de haberme oído y haberme comprendido Entonces dime no Solo quiero que escuche mi corazón latir Las cosas que me incitan, te las quiero decir Después de haberme oído y haberme comprendido Entonces dime no Dime no Dime no Esta mañana salió Zoraida Llamando a gritos la vecindad Como es que se ha muerto mi marido Y ahora quien me lo va a enterrar Mi compañero de tantos años Hoy me dejó en esta soledad Como no tengo quien me lo entierre Vengo a que me hagan la caridad No se preocupe doña Zoraida Que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre Mañana le hago este entierro yo Claro que sí Zoraida Mañana mismo vamos con el pico y la pala Y hacemos un buen entierro No se preocupen Así bien juntito Bien juntito Allá Doña Zoraida Doña Zoraida no desespere Que los vecinos son pa' ayudar Yo soy un hombre muy condolido Y voy a hacerle la caridad Tenga lo listo y arregladito Con mucho gusto le hago el favor Que hago el entierro bastante hondito No se me quede entiendo el jamón No se preocupe doña Zoraida Que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre Mañana le hago el entierro Claro que sí Zoraida Mañana dijo Mañana jamón Lo que es la ropa y el mercadito Doña Zoraida Si no estoy yo Yo estoy dispuesto a ese negocio Pero el entierro se lo hago yo No se preocupe Si algo le falta Que su marido no vuelve ya Usted dirá que puedo servirla Y mañana mismo voy para allá No se preocupe doña Zoraida Que su marido ya se murió Y si no tiene quien se lo entierre Mañana le hago el entierro yo Así es Ya Jacinto se curó Ahora sí puede bailar Cuando yo me aguantó De la cama un brinco dio Y cuando el suelo cayó Dijo El dolor se me quitó Y cuando el suelo cayó Dijo El dolor se me quitó Ya Jacinto se curó Ahora sí puede bailar El sabroso guaguancón Ahora sí Jacinto Baila, 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 baila Y guaguancón Ven Así fue el ritmo Que te cura el corazón Guaguancón 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 Baila, baila, baila Baila, baila Y guaguancón Guaguancón Ven Así fue el ritmo Que te cura el corazón Guaguancón Ay que yo lo traigo Pues que en Cuba ya nació Guaguancón Ven Jacinto Ven Asiento y baila Baila Y mira el rumbo Guaguancón 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 Así Jacinto No la lave Que no la lave ¡Muera! Suave Jacinto Guaguancón Baila, baila Baila, baila Baila Guaguancón Guaguancón Porque tú sabes Que este ritmo A ti te cura el corazón Guaguancón 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 Ven Así fue el ritmo Que te cura el corazón Ahora sí ¡Guaguancón! ¡Ahí! ¡Eso! ¡A mí! Vamos María Bonita Para la candela ¡Vamos María Bonita Vamos María Bonita Que eso te cuela ¡Así! Vamos María Bonita Para la candela ¡Vamos María Bonita Que eso te cuela María, María, María Ponte zapatos de alto Betido al pie Y la chuchería ¡Vamos apaga la vela Que se va el carro Para la candela ¡María! Vamos María Bonita Para la candela ¡Sí señor! Vamos María Bonita Que eso te cuela Dime, ¿vienes o no vienes? Vamos María Bonita Para la candela ¡Rum, ru, rum! Vamos María Bonita Que eso te cuela María, María, María Cuando llegué al bohío Montado en carro María Bonita ¿Querás el comentario? ¡Ahí viene María! María Bonita, señor Vamos María Bonita Para la candela ¡Ay María, María! Vamos María Bonita Que eso te cuela Bueno, ¿vienes ¿O no viene María? Vamos María Bonita para cante Mira que va a estar linda la fiesta Vamos María Bonita que eso te cuelga ¡Ahí! ¡A gozar! ¡Eso es! ¡A caballo! Vamos María Bonita para cante Vamos María Bonita que eso te cuelga Mira que va a llegar tarde Vamos María Bonita para cante Vamos María Bonita que eso te cuelga ¡Ahí! ¡A gozar! Vamos María Bonita para cante Vamos María Bonita que eso te cuelga Mira que se hace tarde mujer Vamos María Bonita para cante ¡A vivir! Vamos María Bonita que eso te cuelga María, María, María Pon de zapatos de alto, vestidos de pie Tira chuchería ¡Vamos a pagar la vela que se va el carro para cante ¡María! Vamos María Bonita para cante Vamos María Bonita que eso te cuelga ¡Eso es! Vamos María Bonita para cante Vamos María Bonita que eso te cuelga María, María, María Cuando llegué al boído montado en carro María Bonita ¿Querás el comentario? ¡Ahí viene María! ¡María Bonita, señor! Vamos María Bonita para cante ¡Vamos María, María Bonita que eso te cuelga! ¡Eso es! Vamos María Vamos María Bonita para cante ¡A vivir! Vamos María Bonita que eso te cuelga ¡Allá! ¡Vamos María! ¡Vamos María Bonita para cante ¡Gracias!